En la cuarta jornada, Hacer México, se abordó el tema de energía e infraestructura. Si bien la Reforma Energética de 2013 marcó un cambio de paradigma al crearse el Fondo Mexicano del Petróleo y fundamentarse en la sustentabilidad financiera, ambiental y social, sigue latente la pregunta. ¿La Reforma Energética realmente nos puede garantizar un futuro mejor? Tres cosas. La primera es que la Reforma Energética es una reforma que no tiene una base inicial ideológica. Es una reforma que se diseñó y se requirió por una cuestión de seguridad energética. Y creo que ese es un elemento muy importante que hay que tener en mente. Es que marca un cambio fundamental de paradigma. Y aquí, si lo digo abiertamente, creo que el gobierno, yo fui parte de ese gobierno durante casi cuatro años, no ha sido muy bueno en difundir muchos de los aspectos que hacen que la reforma realmente sea un cambio de paradigma. Cambio de paradigma, voy a mencionar rápido dos nada más. El primero es que Pemex deja de ser, como se decía anteriormente, la vaquita del gobierno. ¿Por qué? Porque se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, la renta petrolera va al Fondo Mexicano del Petróleo y hay reglas muy claras de cómo se puede administrar ese recurso. Lo que ha faltado es una implementación adecuada y oportuna, lo cual ha impedido que México sea un país más competitivo a nivel mundial. La decisión de haber hecho la nacionalización petrolera fue, a mí me parece, indiscutible. En cuanto a infraestructura, como su nombre lo dice, es la base sobre la que se sustenta una sociedad digna. Yo diría, la infraestructura, ¿a dónde debemos de enfocarla? Yo creo que debemos de enfocarla a que tengamos una sociedad donde los aspectos elementales de alimentación, de vivienda, de educación, de empleo, pues puedan darse en términos de equidad para todos. Esto es un buen foco para hacia dónde tiene que ir la infraestructura. Aunque existen muchos recursos e incluso sectores que han crecido a través del tiempo, México avanza a un paso casi imperceptible. ¿Cómo estamos? Pues por sectores. Hay sectores donde hemos avanzado muchísimo más y hay sectores donde realmente estamos muy rezagados. Es imperioso planear a largo plazo para convertir las necesidades en proyectos, lejos de la corrupción y la impunidad, para lo cual es imprescindible ciudadanizar la infraestructura. A la par, también hemos identificado el hartazgo en temas de corrupción, de mala ejecución de proyectos y requerimos muchísimo una ejecución mucho más eficaz, más transparente y con mejores resultados para la sociedad.